Y yo creo que en estos momentos, tanto Julián, Julián, como mi hermano, son inmensamente felices, porque están juntos, porque siempre. Mi hermano, recuerdo que una vez decía, cuando hizo la canción de Julián, dijo, recuerdo que ya no la pudo terminar, cuando me dijo, estoy haciendo esta canción, escúchala. A media canción, mi hermano comenzó a llorar, y me dijo, Rosita, ¿qué va a hacer de mis niños? ¿Qué va a hacer de mis niños? Eran Marce y Julián en ese momento, y lloró, ¿qué van a hacer sin mí? ¿Qué van a hacer de ellos? Hermano, tú vas a durar muchos años, y sin preocupación de mi hermano fueron sus hijos. Gracias por ver el video.